y vamos a revisar el cierre de la fecha 6 el torneo clausura de la liga 1 betson 2023 vamos a la victoria del sport huancayo por 2 a 0 frente a la alianza atlético suyana en el estadio del cuarto centenario el partido apenas inició tuvo al rojo matador mucho más ofensivo y es así que a los dos minutos de juego abrí la cuenta ray gómez con un cabezazo encima eso 20 más tarde ronald huaccha prácticamente liquida el duelo con otro testazo para poner el 2 a 0 en el complemento el cuadro purano buscó el descuento pero la defensa local supo aguantar los huancaynos tuvieron las suyas pero al final nada más morirá el marcador con este resultado el equipo de junín se mete a la zona de copas internacionales y en su siguiente partido deberán visitar al canto lao mientras que los churres siguen en el fondo de la tabla y ahora recibirán al cienciano el cusco pasamos ahora a la derrota del sport boys del callao por 2 a 0 frente al medgar equipa en el estadio iván elías moreno el partido fue dominado de cabo a rabo por el equipo characato y propio bello que ganaban el primer tiempo con los tantos de bernardo cuesta y paulo la bandeira a los 38 y 43 minutos respectivamente en el complemento tuvo a los rosados más ofensivos pero la defensa rojinegra neutralizó al equipo porteño es así que cerraron los tres puntos del limbo luego eso me dio las repercusiones sí sí la verdad que estoy muy contento súper agradecido por cómo me han recibido por este tiempo que llevo en el club como bien lo decías se hace mucho más fácil adaptación cuando un equipo tiene una idea de juego cuando hay un cuerpo técnico que te exige día a día y que valora los esfuerzos y bueno siempre que todo eso venga acompañado de resultados hace que el camino sea mucho más sencillo y mucho más disfrutable no creo difícil para ellos ya no tengo que dar opiniones yo ya no estoy más en el club evidentemente no me gusta lo que está pasando no lo merece la institución y no lo merecen sus hinchas pero alianza muy grande estoy seguro que van a salir adelante como han sabido hacer en otras oportunidades donde la cosa estaba un poquito más complicada nunca bueno que nadie se quede sin trabajo entonces la salida del entrenador tampoco es algo que me agrade pero bueno siempre pensando en el bien del club y ojalá que alianza encuentre los caminos para para volver a ser el que ha venido siendo estos últimos años sí sí obviamente nos toca nos toca jugar con alianza todavía dentro de algunas fechas entendimiento encontrado seguramente porque volver a matute volver a encontrarme con la gente pero bueno hoy me toca defender la camiseta de melgar intentaré dar lo mejor para melgar ese día así que me toca jugar y bueno defender los intereses de este grupo de esta manera el equipo mistiano toma la punta del clausura junto al esporte en sal y en su próximo partido deberán recibir a universitario deportes y hablando de la u pasamos a la victoria de los cremas por 3 a 0 frente al carlos manucci en el estadio monumental un marco el partido se queda rápidamente con la expulsión de jefferson portales en el equipo visitante de una jugada muy discutida pero por los hinchas del compadre la cosa es que a partir de aquí el partido se hizo cuesta arriba los trujillanos que sólo aguantarían 25 minutos ya que pero quispe abrir el marcador aunque no contentos con esto siete más tarde e incluso flores que fue titular por primera vez en este equipo anotó el segundo del encuentro en el complemento los merengues no sacaron el pie del acelerador ya que ganando por cinco goles tomaría la punta por diferencia de goles esto hizo que dejaran espacios atrás que no fueron aprovechados por los carlistas y encima todo luis su rutti marcaría el de la goleada a los 89 minutos de juego de esta manera el equipo dirigido por jorge fosati igual en puntos a cristal y melgar en la punta del campeonato ahora como decíamos se nos viene un partidazo en la equipa cuando se midan dos de los tres líderes este domingo a partir de las seis de la tarde donde melgar y la u podrían definir la punta de clausura no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades nuestro balompié sólo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau